A fines de la última dictadura militar, Argentina libró una guerra con Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Aún en estos días, distintos combatientes exigen una reparación histórica por lo actuado en Malvinas. Otra cosa que quiero aclararte es que en el Decreto 509 habla de espacio aéreo, no habla de espacio marítimo. Por lo tanto, aquellos que nos han hecho siempre la contra acá en Santa Fe, los del otro centro que está allá en Pedro Vítori, como no hay espacio marítimo en el 509 o ampliación del espacio marítimo, se entiende que el único espacio marítimo de guerra era la zona de exclusión inglesa y ningún barco entró. Por lo tanto, de acuerdo al Decreto 509, ningún barco debería estar reconocido como veterano de guerra, como dice el Decreto 509. Amén de lo otro, que viene muy importante. Después de 30 años lograron los, o pudieron muchos, por ejemplo, Richard Hawking, Delmar, son soldados ingleses, uno es comando, del que operó, se encontró el helicóptero en Chile cuando vinieron a hacer operación Mikado. El otro es artillero antiaéreo, que también nos están dando ellos el apoyo para que al gobierno, van a venir a hablar en sede judicial, como lo hizo el brigadier Crespo también en su momento, apoyando a que la gente del continente, porque ellos reconocieron a los que tenían en la isla de Ascensión a 6.000 kilómetros. Toda esa gente se fue reconocida porque participó de un conflicto armado. A nosotros acá en el Estado nos dejaron afuera desde los inicios, digamos, ¿cierto? Y además quiero refrendar el otro hecho, de que acá en el continente está don Pedro Pudencio Miranda, que es medalla de honor al heróico valor en combate, porque fue la persona, junto con su equipo, al mecánico armero de Fuerza Aérea, en Río Grande, el que pudo desactivar las bombas, porque los aviones venían muy destruidos por la artillería antiaérea, y muchos aviones perdían desde Subafute las bombas, bombas de 250 kilos, activadas. Entonces este hombre, junto a un equipo, muchos trabajaban con él, pero él manejaba, era el cabeza de grupo, lograban, en cuestión de segundos, agarrar las bombas y desactivar las espoletas. La espoleta es la que produce la explosión para que la bomba explote, el circuito eléctrico que le hace la explosión. Bueno, ¿qué hubiera pasado si esto no hubiera sucedido, de que esta gente hubiera logrado eso? La que daba inoperante la pista de Río Grande, y los Etendard con los ECC no hubieran podido salir desde allá, que fueron los que le hicieron más daño a la flota, junto con toda la Fuerza Aérea. Pero estos cinco misiles eran clave, que fue la preocupación más grande que tuvieron los ingleses, porque pensaron en bombardear con los Vulcan, pensaron en bombardear con escuadrillas de Sea Harrier, hasta que la que más les convenía eran las operaciones clandestinas, como pasó en Río Gallego, como pasó en Río Grande con la operación Micado, que fue frustrada. Intentaron hacerla, pero no pudieron. El helicóptero quedó como muestra caído en la zona de Punta Arena, en Chile. Y Richard Hosky nos sacó un libro, que gracias a Dios lo tengo, y está traducido en el capítulo 11, en el cual el tipo te está diciendo, nosotros actuamos porque hacíamos destrucción, o la destrucción de la base, o hacíamos inteligencia para que sepa la flota, qué aviones iban y con qué carga iban. Provincia de Santa Fe Gracias por ver el video.